Todos nos enurgencemos de nuestras islas, de nuestras tradiciones, de nuestras playas. Desde niños nuestros padres nos enseñaron a disfrutar y respetar nuestras costas, playas naturales. Los usuarios de las playas de Anaga nos manifestamos hoy ante la desidia y el abandono de nuestro litoral. ¿Hasta dónde llegará este atraso? Las gaviotas directas de San Andrés, Playa Chita, se encuentran actualmente cerradas con los accesos prohibidos con fallas, con desalojos y sanciones. Prohibiéndonos el uso y disfrute de estos pequeños paraíso naturales, nuestros paraíso. Esperamos que esta manifestación sirva como habito los actuales y futuros gobernantes. De que estamos cansados de tantos atropellos, de que ya no creemos en fuertes promesas, de que no estamos dispuestos a permitir que nos sigan engañando. Exigimos transparencia y soluciones reales, también nosotros, para los principales problemas que amenazan nuestro entorno. En nombre de Anaga, y creo que abro el nombre de todos los que aquí estamos, exigimos que no se nos traten como borregos. No somos tigres al fondo de los consistorios. Somos ciudadanos con derechos. El derecho es elegir libremente a quien playa hagan. ¡Queremos playa! ¡Abajo la playa! ¡Queremos playa! ¡Abajo la playa!